La verdad que estoy contento con la semana de trabajo, Chile viene mejorando su rugby, si bien en el América Rugby Championship tuvimos un gran triunfo allá en Chile, queremos tratar de revalidar eso, hay algunos jugadores que nos están faltando, pero caras nuevas y con oportunidades para tomar, así que esperemos que las tomen y que sea un gran partido. Se viene haciendo un buen trabajo, siempre es lindo jugar de local y volver a Tucumán es muy lindo, es una provincia que se respira rugby, así que con ganas de dar un buen espectáculo. Bueno y la gente, ¿con qué juego se va a encontrar el sábado? Y esperemos con el juego que proponemos siempre, que es nuestra bandera, de darle mucha dinámica, de ser agresivos, intentar de jugar un buen rugby, un rugby integral entre forwards y backs. Entrenarme para dar lo mejor como siempre, donde me toque, y bueno, muy feliz de estar en mi casa. ¿Y qué significa para vos formar parte nuevamente teniendo en cuenta que no estuviste la semana pasada? ¿Una nueva oportunidad? Así es, siempre son oportunidades y bueno, como son oportunidades hay que dar lo mejor siempre, y bueno, creo que es el fruto de venir haciendo bien las cosas, me parece, así que bueno, tratar de dar lo mejor.